RPM en mi No, 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 no Dani Titico Cuando se sube y se menea suavecito Qué rico, qué rico Cuando me inseto me mata papacito Qué rico, qué rico Me inseto a ganar un patito Qué rico, qué rico Me llena el muerto, me llena el frito Qué rico, qué rico Cuando me subo y lo meneo suavecito Qué rico, qué rico Entonces lo hacemos, yo te llamo papacito Qué rico, qué rico Si estoy arriba, yo te doy besito Qué rico, qué rico Tú estás adentro, yo no me quito Qué rico, qué rico Quiero un pelo, yo no te te lo dedico Yo no quiero eso, yo no sé si me explico Teneré parqueo, pero a mí no veo bonito Cuando estás adentro, me llega el ombliguito A ti le pido, se muere bien Y no lo tiene chiquito Lo quiero rápido y no despacito Me va a tener una lavanda, ni uno está más rico Cuando se sube y se menea suavecito Qué rico, qué rico Cuando me dice tu mamá, está papacito Qué rico, qué rico Yo estoy arriba, yo te lo doy besito Qué rico, qué rico Qué rico Me llena el muerto, me llena el frito Qué rico, qué rico No sé si me entiendes, no sé si me explico Qué rico, qué rico 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 Que la ama pa' Miami Te envían pa' Barcelona La hace molino y vista como tu choma Que ringo, que ringo